Hola, soy LapidpastaCafé, junto con mis amigos de Gamebooproducciones. Hoy continuaremos con la tercera parte del taller de cómics. En los videos anteriores estuvimos revisando algunos de los elementos más importantes a la hora de construir un cómic. Hablamos del personaje principal y cómo poder realizarlo. Hablamos de las viñetas y la importancia que tienen dentro de la historieta. Y hoy lo que vamos a hacer es conversar un poco acerca de los globos en el cómic. Qué son, para qué sirven y cómo se hacen. Los globos son el mecanismo o la fórmula que tiene el cómic para que nosotros podamos establecer la comunicación entre los personajes. o para que nosotros podamos entender la comunicación que hay entre los personajes que aparecen en las viñetas. Si bien no es necesario que haya globos en todas las viñetas, usualmente es muy importante que éstas aparezcan porque nos permiten establecer cosas que pueden ser bastante relevantes dentro de la historia. Existen especialmente tres tipos de globos o los más usados. Tenemos el globo de diálogo que sería más o menos así. Es una especie de óvalo que tiene una puntita y esta puntita va en dirección de la persona que está hablando. También tenemos el globo de pensamiento que sería más o menos así. Una especie de nube que, como su nombre lo indica, sirve para mostrar lo que está pensando un personaje o una persona dentro del cómic. También tenemos el globo de expresión o de expresiones que usualmente se ocupa cuando quiere transmitir que el personaje está gritando o está planteando algo en voz alta. ¿Cómo se ocupa? Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra viñeta nuestro personaje, lo que debemos hacer es colocar el globo. Yo lo estoy haciendo así, obviamente, para que se entienda, para que sea más didáctico la idea. No es necesario que sea así. Ya, pero para que sea más didáctico y se entienda, yo los dibujé. Esto obviamente no es un cómic, pero así deberá funcionar. Por ejemplo, esta es la viñeta, la zona roja. Y yo debo ocupar el espacio de la mejor manera posible. Entonces, si quiero que ella diga algo, coloco, o hago, en este caso, el globo y la puntita del globo debe estar cerca del personaje principal. Obviamente cerca de su cara y específicamente de su boca, para que se entienda que ella está hablando. Si nosotros tuviésemos otro personaje, vamos a suponer que este es otro personaje. Y nuestro personaje quiere establecer una conversación, tenemos que hacer lo mismo. Un globo de diálogo y nosotros vamos a entender que están conversando entre ellos. Pero no es necesario, pero en este caso sí. Ahora, ¿podemos poner más globitos? Y la verdad es que sí. La verdad es que tú podrías poner, además, otro globo. Uno, por ejemplo, por acá. Pero aquí tenemos que entender cómo funcionaría esto. Para que haya un orden en el cómic, la primera frase que tú quieras que lean, tienes que colocarla más arriba. Y la frase o la respuesta del otro personaje, debes colocarla un poquito más abajo. Por lo tanto, si mi personaje principal le quisiera responder lo que acaba de decir acá, usted esta la debe posicionar un poco más abajo. Para que sea entendida, para que se entienda. Porque si tú dejás todo al mismo lugar, se va a crear un conflicto en el que tú no vas a saber quién es el primero. Si, por el contrario, tú quieres que el pollo oble primero, lo que debieras hacer es situar su globo más arriba que el de la niña. Es decir, por ejemplo, si ella va a contestar acá, tiene que ser. Eso es súper importante. Ya, porque si no, se hace una confusión en la lectura de los cómics. Pero usualmente siempre parte así. Ya, podemos superponer un globo sobre otro. Es decir, que ella habla y después continúe hablando. Como que ella habla, para y continúa. De ahí vamos a depender si queremos que a este puro personaje le cambiamos la viñeta. Y aquí le estaría gritando a ella. Se entiende la intención. O podemos hacer que, mientras ella habla, ella piensa otra cosa. La idea es que en una viñeta específica usted no llene con globos. Porque esto puede volver muy confuso si usted llena de globos. Porque uno lo que tiene que hacer es, si tiene más que decir, uno pasa a la siguiente viñeta. Y en la siguiente viñeta sigue escribiendo. No es necesario aquí borrar de información. Uno tiene que colocar lo justo y necesario. Por ejemplo, aquí yo estoy jugando con esto. Para que se entienda, para que sea más didáctico. Obvio que no lo estoy dibujando. Pero los dibujé a mi momento. Para poder mostrarlo acá. Y para que se viera. Una anja blanca no va a resultar. Entonces, la idea es que en una viñeta no haya mucho diálogo. Solo lo justo y necesario. Para que pueda ser entendido. Si quieres colocar más, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Pero lo ideal sería que pasaras a la siguiente viñeta. Nosotros tenemos nuestra historieta. Ya la dibujamos. Y ahora corresponde realizar los diálogos. En realidad yo lo hice así para que sea más didáctico. Porque uno puede hacer un cómic de distinta manera. Pero yo hice los dibujos primero porque tenía una idea. Una cuestión bien absurda no más. Pero es para que se entienda el concepto. Acá tenemos nuestro personaje principal. Con el que hemos estado trabajando durante los videos anteriores. Y entabla una conversación con otro personaje. Entonces, lo que debemos hacer es, en primer lugar, poner el globo de diálogo más arriba de la persona que habla primero. En este caso, vamos a hacer que este personaje hable. Por lo tanto, su globo debería ir sobre el de ella. Si es que le responde. Porque perfectamente podría no escribirle ninguna respuesta. Pero en este caso sí lo vamos a hacer. Ahora, una de las cosas más importantes al momento de hacer los globos de diálogo. Es, primero escribir sobre la hoja y después hacer el globo. No cometan el error de hacer el globo y después escribir. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tú hagas un globo y lo que tú escribas no quepa dentro del globo que hiciste. Por lo tanto, el cómic se vería feo. No funcionaría. Y lo que yo sugiero es que primero se escriba y después por fuera se haga el globo. Y así no voy a tener ningún problema de espacio. Ya, voy a pasar a escribir los diálogos ahora. Advertencia, mi letra no es la más linda del mundo. Voy a hacer un esfuerzo de tratar de que se entienda. En todo caso, después yo les voy a contar más o menos de qué se trata esto. Pero no hay que ser muy ingenioso para cachar para dónde va. Ya que lo hice todo de una vez. Entonces, la primera sugerencia, escribir el diálogo. y luego encerrarlo en el globo, considerando quién habla primero. Como ella va a hablar primero, su globo va a estar arriba. La punta del diálogo sale desde la cabeza de ella porque obviamente ella es la que habla. Otra sugerencia es que cuando escriban deben escribir en mano imprenta para que sea fácil de entender. Y ojalá sea... Ojalá sea en mayúscula, no es una obligación. Porque a veces cuando uno escribe con mayúscula parece que están gritando. Pero en este caso no porque mi letra, como les dije, es demasiado fea. Yo trato de escribir así para que se me entienda. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar el limpo. Con un lápiz de pasta voy a mascar el diálogo. Y después voy a encerrar los globos. Para que sea como oficialmente listo la primera viñeta. La idea también es trabajar con lápiz de mina por si uno se equivoca. Y después remarcar. Ahí quedaría el diálogo listo. El primer diálogo listo en el cómic. Yo les conté que siempre uno lee de izquierda a derecha. Es decir, de aquí para allá. Y si este globo estuviera acá se leería primero. Pero en el cómic usualmente el globo que está arriba es el que se lee primero. Ahora, si los dos globos estuvieran al mismo tiempo. Se empieza por el de la izquierda y luego el de la derecha. Pero como en este espacio no hay nada. Uno lee primero el globo de la derecha. Y después hacia abajo. En ese sentido. Así. Otra cosa de las que ya habéis hablado. Es del globo en general en su color. ¿Por qué? Porque... Bueno, este cómic es un cómic que estoy haciendo recién. Para el ejemplo. Pero en el fondo no tiene nada. Por lo tanto. Si yo no le hago esta línea negra bien marcada. Va a perder el sentido. Podría estarlo diciendo cualquiera. Por eso es importante encasillar en este globo los diálogos. Ojalá una línea negra. No de otro color. Ahora. El fondo blanco. Acá. El fondo blanco del globo. Nos ayuda para separarnos del fondo blanco que no tiene nada de la viñeta. Pero por ejemplo. En el caso de un cómic normal. Cuando uno tiene mucho color en el fondo. El globo blanco hace que destaque por sobre el fondo que está ahí. Que puede ser muy colorido. Entonces uno no tiene esa confusión de qué cosa leo o de quién está hablando. Aquí claramente lo podemos ver. Y si nosotros buscamos algún ejemplo. Nos vamos a dar cuenta que funciona súper bien. Por ejemplo. Como yo le estaba diciendo. Acá. Nosotros vemos que en esta página. Tenemos diálogo y hay mucho color. Pero los globos. Los diálogos. Están súper claritos. Uno no se confunda. Por eso es importante que el globo sea. Tenga esta línea negra. Que acá igual está presente. Y sea de color blanco. Porque si fuese de color. Se confundiría tal vez con el fondo que hay. Otro de los elementos del que vamos a hablar hoy. Es de la onomatopeya. La onomatopeya. Es la imitación de un sonido. Y en el cómic suele ser muy importante. Ya que nos puede dar un indicio o un aviso. De que algo puede ocurrir. O de que algo ocurrió. Como por ejemplo. Un aplauso. Que sería clac. O el disparo. Que podría ser pang. O una explosión. Que podría ser boom. O una explosión. Todos esos elementos. Son bastante importantes. Dentro de la trama de un cómic. Porque como ya les había dicho. Nos cuenta que algo ocurrió. Y usualmente. Se presenta independientemente. Es decir. La palabra en mayúscula. Escrita. Sin necesariamente un globo. Un compartilhamento. Como ya les contaba. La onomatopeya generalmente representa ruidos. Y usualmente. Va sola. Por ejemplo, acá en este cómic de Asterix y Oli, lo vemos recurrentemente. Acá se supone que hay un golpe, hay una caída y el sonido que resulta de esa caída es un bong. Acá, cuando este personaje recibe un golpe, recibe una nomatepeya que dice PAF, que es un golpe con la palma. Y acá otro golpe bong. Y así hay otro que suena clunk. La nomatopeya es un recurso que nos ayuda a imaginarme los sonidos que pueden estar sucediendo en el cómic. Acá, en el cómic de Manpato, también en medio de una pelea, porque me imagino que las peleas, las luchas, las guerras tienden a ser muy ruidosas, hay harta nomatopeya también. Por ejemplo, en esta viñeta, el disparo de esta arma sale con un BAM. Acá, unos golpes en medio de una trifulca de una pelea. TONG. Acá abajo, este jinete recibe un masazo y suena BOP. Bomba. Bueno, y nos podemos dar cuenta de que resulta en mismo, especialmente en los casos que hay ruido. Pero, ¿cómo se presenta la nomatopeya? Por ejemplo, acá la vemos de un tamaño bastante grande, porque el sonido se supone que es grande, y de un color diferente. No está dentro de un globo, de ningún tipo de globo. En este caso, puede estar, sí, sí puede, pero usualmente no se hace. Y usualmente como en un globo de expresión, pero no en un globo de hierro. Entonces, acá vemos que está en primero con un color bastante llamativo, que es el rojo. Y está enmarcado con un margen de color negro para que llame más la atención. Lo mismo acá abajo, lo mismo acá. Bueno, acá no está tan marcada, pero sigue teniendo su margen. Acá se puede ver que también, aquí hay un BOOM. Obviamente esto es una explosión. Y por eso, lo de la importancia del tamaño de la nomatopeya. Por ejemplo, acá hay uno que es algo un poco más sutil. Dice, W-O-O-O-S-H-H. Y lo que representa es como pasó algo rápido y realizó este sonido como... Eso me imagino yo. Entonces, la nomatopeya nos sirve bastante para las representaciones de sonidos que a veces no sabemos cómo expresarlo. Es un recurso muy utilizado y es un recurso que es bastante válido dentro de la historieta. Ahora nosotros, en el cómic que hice, que acabo de hacer, hay varias cosas. Primero, tengo los globos de diálogo ubicados como debería ser. O sea, la que habla primero arriba y después abajo. Tengo el globo de expresión. Tengo el globo de pensamiento. Y ahora vamos a hacer una onomatopeya. Como ya les explicaba, una de las características de la onomatopeya es que usualmente va sola. Y va a ser para representar un sonido. En este caso, la varita mágica de nuestro personaje principal va a ser un sonido. Y ese sonido lo vamos a transformar en una onomatopeya para que se entienda. Entonces, el sonido sería más o menos GISS. No veo el mejor sonido. Perfecto, práctico. La verdad es que no se me ocurre otro sonido. La importancia que tiene esto. Yo lo remarco con un plumón negro para que resalte más aún. GISS GISS Y ahí tendríamos nuestra onomatopeya. Ya bueno, hasta aquí estaríamos llegando hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva la idea de ir complementando las cosas que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Como ya les decía desde un principio, este es un taller enfocado principalmente para las personas que quieran aprender y que sean, obviamente, principiantes. Así que espero que esto les guste. Espero que, como ya lo dije de nuevo, que les sirva. Pero para eso hay que trabajar. Hay que complementar lo que ya se les presentó. Y hay que ir viendo cómo funciona. ¿Ya? Entonces, mis agradecimientos como siempre a GEMBU Producciones. Y nos estaremos viendo en la próxima, en el próximo video. Que estén muy bien. Chau. Soy Levi Sparta Café. ¡Novella! ¡Suscríbete al canal!